Amigos, ya estamos aquí en el marco a punto de ver las ballenas Estamos zarpando recién, ya nos hemos tomado un labio de la mina Ya estamos preparados Preparadísimos La primera vez que vinimos, hicimos todo lo que no se tiene que hacer Vinimos con resaca y sin tomarnos labio de la mina Con náuseas, vómitos, claro, normal El barco se movió un montón y estábamos fatalísticos Esta vez ya hemos traído labio de la mina Y estamos súper preparados Bien hidrataditos Tal vez hemos aprendido la alucina Esta vez ya lo tenemos más que aprendido Primero que nada, buenos días, bienvenidos a Bordo Muy preciosa, yo soy el marinero guía a cargo de este bote Lo importante por favor es no tocar al tiburón ballena Podemos nadar muy cerca del tiburón ballena, 2 metros, 3 metros Pero por favor no tocarlo, ok? Ya que el tiburón ballena al momento que lo tocas Suele moverse muy duro, muy fuerte Tiene una aleta más o menos de 2 metros, 2 metros y medio Y puede ser peligroso Para llegar al área va a ser un aproximado de 1 hora 1 hora 10 minutos Norte de las mujeres en esta parte Por favor pongan atención en la borda Porque es probablemente ver tortugas, delfines, especies voladores Mantas brincando, peces de la brincando O otros animales Pero hay que tener muy en cuenta que hay que estar mucho tiempo Hasta el día viernes de la semana pasada Tuvimos un excelente día Más o menos entre 50 a 100 ballenas 150, un área extensa, muchas ballenas Pero recuerden que todos los días son diferentes Eso es una aventura No estamos en un acuario, no estamos en una piscina Nosotros vamos al área natural del tiburón ballena Es probablemente ver 50, 100 o 200 ballenas hoy mismo Y probablemente mañana tal vez 1, 2 o menos Ok También si hay mucha comida Es probablemente ver a las mantas más grandes del mundo Las mantas más grandes del mundo Vienen midiendo más o menos por aquí Hasta esta zona por aquí Esa es la longitud de las mantas Pero recuerden que es cuestión de suerte Y que todos los días son diferentes Y es probable verlas o no Ok También es probablemente ver al tiburón ballena en esta posición Una posición vertical Eso se debe a que el tiburón ballena en el área Tiene mucha comida Y el tiburón ballena para comer Necesita nada Para filtrar agua Sin embargo cuando hay mucha comida Solamente se detiene Abre la boca El agua entra solo Y pueden verle todo el estómago blanco La leche Que emoción Que adrenalina Madre mía Y eso que ya lo hay por hecho Si, si Yo lo volvería a hacer sin duda Esta es la segunda vez que lo repito Y creo que es una de las mejores excursiones Sin duda Que hemos hecho No solo en México Sino de todas De todos los viajes que hemos hecho Esta es la más impactante Brutal Podemos ver a las ballenas aquí Al lado del barco Wow Impresionante Alrededor Aparte son súper curiosas El tiburón ballena El más grande del mar Gracias a sus 12 metros o más Tienen un gran menú para elegir Afortunadamente para la mayoría De las criaturas marinas Y para nosotros Su comida favorita es el plactón Capturan estas diminutas plantas Junto a cualquier pez pequeño Que pase por ahí Con su colosal boca abierta Mientras nadan Cerca de la superficie del agua Al igual que sucede Con otros animales Como el tigre El lince Y también los humanos Que tienen huellas dactilares Únicas Los tiburones ballena También tienen un diseño Único de manchas Que permite identificarlos Pese a su enorme tamaño El tiburón ballena Es un pez Es un pez dócil Que permite que los humanos Nademos cerca de ellos En la actualidad Esta criatura figura En la lista De peces vulnerables Pese a ello Sigue siendo cazado En algunas partes de Asia El tiburón ballena Es una delicadeza En muchas partes del mundo Se pagan precios Muy altos Por sus agallas Su carne Y su aceite La demanda En los mercados internacionales Es alta Y el tiburón ballena Sigue siendo pescado Para satisfacer esta demanda Especialmente En aquellas áreas Donde la pesquería No está arreglada Los desechos marinos Restos De aparejos de pesca Redes Etcétera Y por supuesto Basuras Como el plástico Latas Bolsas Y botellas De plástico Ponen en riesgo A los tiburones ballena Ya sea porque Se enredan en ellos O porque las ingieren El desarrollo costero Ha degradado El hábitat marino Que sustenta La salud De las poblaciones De tiburones ballena El tránsito De embarcaciones También interrumpen Sus hábitos De alimentación Y les causan Lesiones Cuando colisionan Con ellos Por todo esto Creemos Que es fundamental Que antes de viajar A cualquier país Te informes bien Para ser un turista Responsable Es sin duda Una de las excursiones Más increíbles Que he visto Impresionante Sin duda Una de las mejores Cosas que hemos visto Están al lado tuyo Te escuchan Hasta su respiración Es importante Respirar bien Antes de entrar Porque impactan Porque impactan Tanto Que parece que te vas a ahogar No puedes respirar De la emoción El corazón Me late a mí Aparte Vamos bajando De dos en dos Y el guía Solo está por ti Te lleva Te acompaña Hasta donde están Los tiburones ballena Y los puedes ver No te preocupes De nada Porque No estarás solo Ellos te guían Te dicen exactamente Lo que tienes que hacer En cada momento Es muy difícil Que te pase algo No tengas miedo Aparte Están en libertad Ellos Vienen aquí Las madres Paren Y puedes apreciar esto Que es una de las cosas Más increíbles Que verás Sin duda ¿Qué? ¿Estás mareado? Sí, un poco ¿Sí? Yo sé que nos tomamos La biodramina Y todo Hemos dormido bien Pero bueno Igual Importa mucho A pesar del mareo Brutal Para finalizar Con broche de oro Esta inolvidable aventura El capitán Nos llevó a comer En uno de mis lugares Favoritos de México Isla Mujeres Es uno de los secretos Mejor guardados De Quintana Roo Es una maravillosa isla Situada en el Mar Caribe Que está considerada Como uno de esos destinos Que cualquier persona Debe visitar Antes de morir Es la séptima isla Más bonita del mundo Está considerada Con una de las aguas Más bonitas de México Mirad lo que es Impresionante Es un color turquesa Impresionante Con una vida marina Muy rica Se pueden ver Un montón de peces Ahora mismo El agua estaba Bastante revuelta Pero aún así Se puede apreciar Este color de agua Brutal Mirad Increíble Una de las playas Más bonitas Donde he estado Eso se Wow Increíble Aquí con la música Van a hacer ahora El ceviche Nos vamos a tomar Una cervecita Aquí están los maestros Wow Qué lujo Mirad Aquí tenéis Al maestro Que nos va a hacer Un ceviche Y él es El capitán Un cevichito bueno Qué pinta tiene Más fresco No podía estar Oye muy bien No me habían dado No me había dado Tanta comida En una acción Nunca te habían dado Tanta No les digas eso Si no la siguiente Nos dejarán de dar Nos darán poquito ya Limón Sal Pimienta Un poco de cebolla Lantro Y un poquito de aceite Vegetal Para calgar Su sabor Muy bien Y mucho cariño Buena pinta Y mucho cariño 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 Gracias por ver el video.